¿Acaso importa en qué lugar del mundo te encuentres? Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Se convierte en nuestras oyentes, a la people le gustan los temas más calientes. Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Buenas tardes amigos París, entra el invierno fuertemente, unos 2-3 grados más o menos, pero pues nada, perfecto, con mucho gusto de saludarlos desde acá, para todo el mundo y a Rumanía especialmente, un saludo. Gracias, gracias, gracias. Esteban, Bogotá. Bogotá soleada, alumbra el sol esta mañana bogotana de ciclovía, de año de pandemia. Bueno, disfrutando. Sin esperar más, quiero retardar más este momento, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, se llama Anastasia Ginga. Es de Rumanía. Está en su último año de actuación en la Universidad de Teatro Gianluca Carayale, que es como la universidad más importante de teatro en Rumanía. Hola, estoy encantada de estar aquí y hablar con vosotros. Quisiéramos presentar un poco más a Anastasia, que nos cuente quién es, qué hace. ¿Por qué hablas español? ¿Por qué hablo español? Tengo tías, tíos, primos y primas en España, en Madrid, Valencia y Barcelona. Y desde el primer grado estaba estudiando español en el Liceo Bilingüe Miguel de Cervantes de Bucarest. Ok. Interesante. He ido en muchos intercambios a Valencia y a Madrid. Ah, bueno, entonces ya podemos hablar bien, nos relajamos. Es un tema más de confianza. ¡Eres actriz! Estoy estudiando actoría en la Universidad de Rioluca Carayale, en Bucarest, sí. Y además he hecho actoría en español, teatro español, en mi liceo. ¿Y cuál es su dramaturgo favorito? ¿Dramaturgo favorito? A ver, me gusta mucho Mijail Sebastián, es un dramaturgo rumano. Me gusta mucho su obra que se llama Tava Foro Nume, La Estelia Sin Nombre. Es, no sé, estupenda para mí. ¡Uh! Para la gente que quiere conocer a Anastasia, tenga curiosidad de saber quién es. Sí, ¿quién está? ¿Qué rostro pertenece a esa voz? Estamos en el Instagram de ella, ustedes la pueden seguir como Anastasia María Ginga. Se escribe casi igual en español, cojota, ginga. Fotos muy bonitas, muy bien hechas. Ah, gracias. ¿Y que te gusta el canto? Cantar, sí, me gusta mucho. Anastasia, ¿por qué no nos cantas algo? ¿Y los gatos? Sí, tengo un gato que se llama Ivor, de Vikings, Ivor the Boneless. Solamente se llevó ese nombre, qué bien. ¿Y qué tal es? ¿Es un poco cruel tu gato? Más o menos cuando queremos dormir, sí. ¿Te manipula? Sí. ¿Como todo gato? Cuando quiere afección o cuando quiere comida. Está muy bueno ese nombre. Todos los gatos nos manipulan. A mí me gusta mucho esa foto que está en la tina, que tiene como un filtro rosado, no sé, una luz rosada, muy psicodélica. Desde, desde mucho tiempo. Para los que estén interesados, ya saben, pueden seguir Anastasia María Ginga. Sin esperar más, vamos a ver la introducción al tema del día, que es un tema que está muy relacionado con todos, porque es algo que nos ha acompañado toda la vida. Desde que somos niños, siempre hemos tenido la necesidad de tener con qué cumplir nuestras fantasías. Algunos usaban carritos, Barbies, superhéroes, y con el paso de los años, los juguetes van cambiando, y empezamos a tener otras fantasías y otras necesidades. Por eso, nuestro tema del día de hoy son los juguetes sexuales. ¡Wow! Juguetitos. Juguetes sexuales. Los juguetes sexuales, sí. ¿Cómo se dice en rumano? No es tan diferente, es jucari sexuales. ¿Jucari? Jucari. De jucari sexuales. Sí, muy bien. Yo creo que le va mejor con el francés. Vamos con los yucari sexuales para todos. Nosotros tenemos una sección que es el momento del estudiante, porque es una escuela de hombres, que vamos a Wikipedia y buscamos la definición exacta de qué es un juguete sexual. Dice, un juguete sexual es un objeto que sirve para masturbarse o aumentar el placer del sexo en pareja. ¿Alguien tiene algo que optar a la definición de Wikipedia? Que también es individualmente. Sí, pues dice, sirve para masturbarse. Ah, bueno. Realmente la masturbación se hace sola. No sé qué costumbres tienes tú, Juan. ¡Ah, es que no sé leer! Y también, un dato muy interesante es que los juguetes sexuales, más como la forma de consolador, se vienen usando hace muchos años e incluso sirvió como remedio, como instrumento médico para calmar la histeria de las mujeres en algún momento de la humanidad. Alejo, si usted hable de histeria de las mujeres es como que usted estuviera hablando en el siglo pasado, ¿no? Pero todavía son histéricas. Por eso me adelanté a una vez. No. No, pero Anastasia, usted quería decir algo. Anastasia, ¿quería decir algo sobre la histeria y las mujeres? Pues, es que antes los hombres creían que las mujeres son histéricas y que era una enfermedad mental y que viene del útero y por eso han inventado algo que les da placer para calmarse. Es verdad que con el placer sexual también sí eres más relajado, pero eso pasa con los hombres también, no solo con las mujeres. Pero los problemas de aquel periodo no eran lo de que sean histéricas, sino que era el ciclo, la menstruación. Eso era el problema realmente, la menstruación. ¿La menstruación sigue? ¿Eso las hace histéricas aún? Yo sí. Yo sí. Mi compañera no, pero yo sí. Mi compañera no. ¿Y por qué a ella no le sucede? Porque ella tiene muchos juguetitos. No necesito. Eso. Además de esto, la industria de los juguetes sexuales es una industria que mueve al año más de 30 mil millones de dólares. Dice que vende casi igual que los cepillos de dientes. O sea. O sea, que está muy bien. Podría considerarse como una necesidad fundamental. Una necesidad oral. Claro. O sea, tiene que entrar dentro de la canasta familiar. Es decir, si hay tantos juguetes sexuales como cepillos de dientes, es porque la gente, o sea, uno podría ir al supermercado y conseguir un consolador y conseguir, no sé, lubricantes y cosas así, pero en el super, o sea, es una necesidad básica. O sea, uno creería que sí está muy relacionado a los juguetes sexuales, uno tiene la imagen como a las mujeres, que son las que más lo usan, pero se cree que el 50% de los hombres en algún momento han usado también un juguete sexual. ¿El 50%? Uno de cada dos hombres, al menos, alguna vez en su vida, usaba un juguete sexual. O sea, no es solo de mujeres. También quería contarles que el 70% de los juguetes sexuales del mundo se producen en China. Como cualquier cosa que invada el mundo, se produce en China. Sea coronavirus. Como el resto de los productos. Made in China. Como todos los de la canasta familiar. Sí. Exacto. Como los de la canasta familiar. Siempre la vanguardia. Y como último dato curioso, para cerrar esta sección de la introducción al tema, es que con la pandemia y el coronavirus, la venta de juguetes sexuales ha incrementado en un 135%. ¡Wow! Que iba la pandemia. Obvio. 135%. O sea, la gente, el ocio, el tiempo libre, estar en casa. Yo les dije que ahí estaba el negocio. Pero es raro, ¿no? O sea, yo entiendo que tengamos más tiempo para estar en casa, pero en teoría las parejas están juntas, porque habría necesidad de un juguete sexual. Pues para volverlo un poco distinto de lo que venía siendo habitualmente, ¿no? Romper con la cotidianidad. Darle un poco de variedad. ¿No? ¿Qué piensa Anastasia? Que te veo reflexiva. Pues, hostias, es que no me recuerdo palabras en español. A ver, cuando estás en un juntamiento, decimos, desde mucho tiempo. O sea, mucho, mucho tiempo. Te puedes aburrir. Pero no es que te aburres, no del partener, sino de la acción. Porque nada cambia. Y por eso, a veces, es mejor cambiar algo. To spicy up things. O sea, la pareja. El parterer. Sí. Mejor cambiarlo. Ah, o sea, tú eres más drástica. No cambiar nada de juguete, sino otro partner. De una vez a otro partner. Es que por eso crecieron. Las parejas necesitan algo nuevo en la actividad. Esto es lo que pienso. Y es normal aburrirte si no cambias nada en tu vida. No, pero espere, espere, Juan. Creo que entendimos mal. Anastasia nos dijo que ella cambia la pareja. Le va a dar un juguete a la pareja. No, no he dicho... Tú dices que hay que cambiar la pareja, no. No, yo no he dicho eso. He dicho que... Es que eso se entendió. Eso se entendió. No he entendido eso, no. He dicho que si haces la misma cosa día a día, te vas a aburrir. Sí. Especialmente después de un año, ¿no? O dos años, o tres años. No se puede comer arroz todos los días. Como malito. Arroz y huevo no se vive. Y la pregunta para cerrar la introducción al tema. ¿Ustedes adquirieron un juguete sexual en esta pandemia? Es difícil decir. Depende. No sé qué consideras tú como que sea un juguete sexual. Desde jengibre hasta... Hasta juguetes motorizados. Yo estaba pensando y mirando la lista de juguetes sexuales, encontré un juguete sexual que es muy conocido y uno no lo reconoce como juguete sexual, que son los espejos. Realmente los espejos terminan siendo un juguete sexual brutal y están al alcance de todos en la casa. Es decir, es que cada cosa, dependiendo del valor que uno le dé, pues se puede volver un objeto sexual o un juguete sexual, ¿no? Pues eso depende de quién lo mire y cómo disfrute y cómo lo vea, ¿no? Por eso dice uno, pues desde el jengibre hasta el muñeco motorizado, me digas. Yo tengo un gran espejo ahí. Yo estaba escuchando otro podcast de unas chicas justamente y decían que sí, un espejo con trípode, como para poder colocarlo en una parte específica y tener las manos libres además para poder experimentar y estar observando a la vez en el espejo. No siendo más, está la introducción al tema. No sé si tienen algo más que añadir, ¿alguno de ustedes? No señor, muchas gracias. No, yo solo quería decir que yo no lo he adquirido, pero París creo que sí es una ciudad bastante apta para adquirir. Hay muchos sex shop, por ejemplo, por el lado de Moulin Rouge, que es muy, muy turístico, muy conocido. Toda esa avenida está llena de sex shop. Bueno, si quieren les tengo las cifras. El país que más aumentó las ventas fue Italia en un 60%, después Francia en un 40%. Curiosamente hay países donde la pandemia pegó duro. Y donde hay poder adquisitivo, porque los juguetes sexuales, seamos honestos, son caros. Sí, no son baratos. En Sudamérica la demanda de jengibre estuvo altísima. Respondiendo a la pregunta de Alejandro, porque yo no respondí nada. Yo no adquirí ningún juguete sexual, pero por pura curiosidad vi y probé cómo volver un guante quirúrgico en un objeto para masturbarse. Lo vi en internet, dentro del ocio, en mi encierro y en la cuarentena. Entonces puedo decir que no compré, pero sí utilicé un juguete sexual. Un guante quirúrgico. Ajá. Y a la vez tenía cinco juguetes. Igual no es chévere, no es chévere. Eso fue como... Se explotó. Y no siendo más, los dejo con la sección de El Señor Mujoy de Etuk. Esta sección se llama delirante y para que Anastasia nos entienda un poco, se trata de ser un poco más creativos y no abordar el tema tan explícitamente, sino más imaginariamente. Entonces yo les preguntaría a todos ustedes, si ustedes fueran un juguete sexual, pero no un juguete sexual convencional, hecho para la actividad sexual, sino un artefacto de la vida normal que se pudiera convertir en un objeto sexual, ¿cuál serían? ¿Qué pasó, Anastasia? Anastasia, no llores. Uy, madre, es que como mujer es difícil elegir cuál. A mí me gustaría hacer algo comestible. Algo, ¿cómo qué, cómo qué? Chocolate fundido, así. Me gustaría hacer hielo. ¿Hielo? Sí, hielo. Ese es rico. Un holz. Holz. El hielo es interesante. Es que es raro, porque a mí me gustaría hacer como una tanga comestible por el lugar en donde iría la tanga, pero el que me comería sería un hombre, entonces es como... De pronto es un mensaje de tu subconsciente. No, o sea, me gustaría estar localizado en el lugar donde iría una tanga comestible, femenina, pero después, ¿quién? Como una tanga femenina para sexo lésbico, quiero ser yo. Ok, o sea, ¿le gustaría ser comido por una boca femenina? En una zona femenina. Tampoco quisiera estar ubicado en un pene. La verdad, no. Adentrándonos en el imaginario, digamos dentro de los objetos que tienen ustedes en casa, ¿cuál sería la mejor pareja que se imaginaría? O sea, si ustedes piensan que los objetos cobran una vida, como en Toy Story, por ejemplo, cuando se va el amo, se va Andy, y estos cobran una vida, en este caso, sexual. ¿Cuál sería la mejor pareja entre todos estos objetos que hay en tu casa? Por ejemplo, una botella con el limpia, limpia papeles, yo qué sé. Sería un croissant de vainilla. Pero una pareja, tienes que hacer la pareja. Bueno, digamos que tienes un croissant ahí de vainilla. ¿Y cuál sería la pareja de ese croissant? Una taza de café. De café caliente. Yo estaba pensando en un aceite de naranja que yo tengo en mi casa. Eso lo acompañaría como un incienso o algo así, tal vez. Incienso y aceite. Pero ahí, ¿qué sería? ¿La botella, el elemento o el aceite? El aceite, el aceite. Un teléfono y un cargador. Pero no, es que... Ah, ya. No, es que el teléfono no puede funcionar sin el cargador y el cargador sin el teléfono no tiene sentido. Entonces, Anastasia, ¿qué sucede cuando el cargador empieza a fallar y uno empieza... Uno tiene que empezar a mover allí el cargador para que quede realmente cargando? ¿Eso es porque hay una relación nociva en esta pareja o porque...? Entonces, el teléfono debe cambiar el cargador. Sí, exacto. ¡Ay, no! ¡Qué triste! ¡Qué triste, qué triste! ¡Pobre cargador! Por ejemplo, ya yendo más lejos a esto, ¿cómo sería una orgía entre estos juguetes? Como, digamos, cuando uno entra a la cocina y encuentra el lavaplatos lleno de losa sucia, ¿o puede ser eso que realmente los platos están en una orgía allí, una orgía sucia entre ellos? Yo me imagino a Juan Diego entrando a su casa, excitándose con todo. Sí. No. Lavando los platos. Y ve las camisas juntas. En medio de un orgasmo, por allá, lavando la losa. Recuerden que esto es un ejercicio sumamente imaginativo y artístico. Ninguna propuesta de orgía, bueno. No, yo creo que cuando mi habitación está llena de cosas por todo lado. Eso. Que hay como losa sucia, sí, como colillas de lo que fumo, o sea, como que todo está así atiburrado. Así, eso sería una orgía en mi habitación. O sea, como que al cuarto después de una orgía. Eh, más o menos. O después de una fiesta, o una cartuchera. Puede estar pasando muchas cosas dentro de una cartuchera, ¿no? Sin que uno lo sepa. No, yo me acuerdo de mis cartucheras en mi infancia y no, 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 me da asco. Yo guardaba los rimpiechitos del lápiz ahí. No, feo, feo, feo. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? No, no. ¿Qué? Bueno, está bien, está bien. Sin ser más, les voy a pedir que pasemos a este pedacito del podcast que es un cadáver exquisito. Para ir componiendo este poema, te dejamos el último lugar a ti, Anastasia, para que cierres con broche de oro. Simplemente una frase, ¿vale? Jugando, jugando, me voy acostumbrando. Si al juego le vamos a sacar el jugo, no dejemos de jugar. Seamos jaguares. Porque desde pequeño siempre he buscado el placer animal. Pero es que la sociedad nunca me enseñó la educación sexual. Bien, bien, bien. Bien, muy honesto, me honesto, Estefín. Esto fue hasta acá delirante en esta edición Juguetes Sexuales. Gracias, amigos. Entramos en esta sección llamada Nuevas Masculinidades. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy vamos a hablar de los juguetes sexuales, pero masculinos. Como Alejandro decía al principio, es como muy habitual ver que hay más juguetes sexuales encaminados hacia el placer de la mujer. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos juguetes sexuales para hombres, tomando como tres puntos de base para esta conversación, que es el placer fálico o el placer del pene directamente, las ayudas que se puede dar el hombre con estos juguetes sexuales, y un tema que es un poco tabú para los hombres y es el placer anal. ¿Listo? Pero entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, cuéntenme alguna experiencia que hayan tenido con un juguete sexual como hombres, y bueno, y en este caso Anastasia. Con su hombre. Como mujer. O con su hombre, exacto. ¿Han usado alguna vez un juguete sexual? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Les gustó? ¿Cómo fue? A mí me molestan los anillos vibradores, me fastidian. Intenté usarlos y no me gustaron. Yo desafortunadamente soy un primíparo en el área, aparte de los aceites. Los aceites sí es algo que he utilizado y que me parece muy productivo en todos los aspectos. Simplemente para hacer masajes normales o para pasar ya partes erógenas masculinas o femeninas. Yo lo que decían los vibradores, yo lo intenté como juguete sexual masculino y no me agrado. Realmente un punto en que me fastidió y lo tuve que quitar. Se lo arrancó. Me lo arranqué. Era una situación curiosa. El anillo. El anillo, el anillo, el anillo. El anillo, el anillo. Anastasia, ¿quieres agregar algo? Sobre los juguetes sexuales para los hombres. Y tu experiencia. Y tu experiencia. Bueno, para ti, como mujer. O para ti, exacto. Eh, sí he probado de usar los juguetes sexuales. Me gustó. He intentado de usar algo en mis exnovios. A unos les gustó, a otros no. ¿Por dónde? ¿Qué pregunta? Solo te quiere comprometer. Pero bueno, sí, directo y al grano. ¿En qué porcentaje estos hombres estuvieron de acuerdo y en qué no? Pocos son de acuerdo. Pocos de acuerdo. Sí. Es muy raro encontrar a alguien que le gusta. No sé por qué, pero en humanidad eso pasa. ¿Pero a ti te genera placer eso? ¿Te gusta que un hombre permita eso? Pues si le gusta y si quieres y si no, es su opinión, no me molesta, no me... No, pero si él lo permite, tú obtienes un placer de ello también, ¿no? O sea, lo disfrutas. Claro, es que pienso que en el momento sexual, yo creo que los dos deben disfrutar del momento. Y me da placer cuando veo a mi partener que le gusta y a mi partener lo mismo. Ok. Muy generosa. Bueno. ¡Pau, felicitaciones! Muy bien. Bien, pues para empezar, digamos, los juguetes que más utilizan los hombres son los que generan un placer fálico. Es decir, que nos ayudan a emular como esa sensación de penetrar algo, ya sea, digamos, con elementos que emulen literalmente partes del cuerpo femenino, como la boca, el ano o la vagina, o juguetes que nos ayuden, digamos, con la masturbación, digamos, manual, por decirlo de alguna manera, de manuela, ¿no? Entonces, yo estuve averiguando sobre unos huevitos que se llaman egg y guardan como una membranita que uno puede utilizar. Eso trae un lubricante, cabe en el bolsillo y son muy famosos en internet porque no son muy costosos y pues es algo que usted puede utilizar para masturbarse y sentir bastante placer, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de eso y que también hay como, digamos, penden partes del cuerpo humano, como les decía, que emulan la boca, la vagina, el ano y bueno, como para suplir esa necesidad de penetración. Yo les quisiera preguntar a ustedes, y en este caso, Anastasia, si es posible que te pongas en el papel de hombre, pero ¿cómo les gustaría que fueras un masturbador y escogerían entre si fuera una boca, una vagina o un ano? O simplemente el huevito para masturbarse. Boca, voy por la boca, voto por la boca versátil. Las dos. Yo también elegiría una boca o la vagina. También hay otro tipo de juguetes sexuales que nos ayudan, digamos, a potenciar nuestro rendimiento sexual como hombres, ¿no? Entonces hay bombas de vacío, que son unos artefactos plásticos que se utilizan, digamos, y se les saca todo el aire que guardan para que el pene crezca. Hay forma de plástico para hacer crecer el pene y que tenga formas específicas o tamaños específicos que uno puede utilizar como manera de condón. Y que incluso adentro traen como pequeñas membranitas que hacen sentir como si uno de verdad estuviera penetrando a una mujer. Quiero hablarles un poco del placer sexual que se puede generar con los juguetes enfocado hacia el placer anal, que era un poco lo que hablábamos y que Anastasia respondía con la experiencia de sus novios, ¿no? Entonces yo me puse a averiguar tres juguetes. Uno se llama Hugo, el otro se llama Loki y el otro se llama Billy. Ajá. Yo no sé, curiosamente tienen nombres de hombres. Y les voy a leer como cada uno de ellos y lo que vamos a hacer al final es que en el caso hipotético no vamos a decir si nos gusta el placer anal o no. No lo vamos a tomar en consideración. Es como si a todos nos gustara. Entre todos vamos a escoger y vamos a votar por uno de esos juguetes sexuales masculinos. ¿De acuerdo? Sí, va, va. Entonces el primero se llama Hugo. Hugo es un masajeador de próstata con mando de control remoto. Para poder usarlo junto a tu pareja y tener las manos libres. Es decir, no tienes que estar ahí, o sea, tú con el control remoto lo haces funcionar. Quienes lo han probado aseguran un orgasmo explosivo y la marca garantiza un clímax un 33% más intenso. O sea, un 33%. Cuenta con dos motores de vibración en la base y en la punta para proporcionar doble placer y por supuesto es resistente al agua y recargable. Tiene un tamaño compacto, perfecto para adentrarse en el uso de juguetes sexuales. Es suave y ligero. Ese se llama Hugo, ¿no? Ahora vamos a hablar de Loki, el primer masajeador, vibrador de próstata del mundo que se mueve hacia atrás y hacia adelante. O sea, hace esto, allá adentro. Estoy moviendo hacia adelante y hacia atrás. Para los que no me están viendo y no me van a ver. Está diciendo sí con el dedo. Exacto, exacto. Tiene un diseño elegante y una forma perfecta para ofrecer tanto estimulación externa como interna gracias a sus dos motores. Y el último se llama Billy. Ese nombre es muy chistoso. Es el más sencillo, es el fino y el ligero de todos los accesorios masculinos, ideal para comenzar a utilizarlos. Tiene un cuerpo cónico, ¿sí? Cónico. Que se hace fácil y cómodo de introducir y se adapta al cuerpo de forma orgánica. O sea, como si usted no sintiera nada, suavecito. Por supuesto, también es resistente al agua. De esos tres, ¿ustedes cuáles cogerían? Vamos a entrar en votación para cerrar esta sección de las nuevas masculinidades y los juguetes sexuales masculinos. Yo me quedaría con Hugo. Con Hugo. Suena muy marica. Es que yo le diría Luqui. Luqui. Doble motor. Anastasia. Anastasia. También una mujer lo podría usar para su parte. Evidentemente. No tiene que ser un hombre. Anastasia, sí. Tuvieras que elegir uno, ¿cuál? ¿Cuál escogerías? El primero, Hugo. ¿Hugo? Sí. Con control remoto. Vamos a comprarlo en promoción, Anastasia. ¿Te gusta el nombre? ¿Te gusta el nombre, Hugo, o le cambiarías el nombre? Lo personalizarías. Creo que le cambiaría el nombre. Es que Hugo me parece un nombre de... a un hombre viejo, no sé. Bueno, esto fue entonces un poco de los juguetes sexuales masculinos en la sección de nuevas masculinidades. Ok, entramos a la sección que se llama el momento de UNESCO, Anastasia, que son noticias absurdas. Pero antes de pasar a esto, yo quisiera preguntarle a Anastasia, porque pues yo vi Rumanía y he visto que es una sociedad muy conservadora. ¿Cómo es el tema en Rumanía y ustedes como sociedad con respecto a los juguetes sexuales y a la sexualidad? En Rumanía todo lo que... sobre la sexualidad es tabú, especialmente para los minores. Es un pecado hacerlo o hablar sobre eso o aprender sobre eso o tener informaciones sobre eso o probar juguetes sexuales o... No es que es prohibido, pero es que se vea muy mal. Como que es un pecado, como si eres una... perdón por el baje, pero como si eres una puta. Te estamos haciendo pecar, Anastasia. Sí. Esas caras reflexivas lo dicen todo. Pero no pasa nada, estoy acostumbrada. ¿Estás acostumbrada a pecar? Sí. ¿Te gusta pecar? A veces. Orgullosamente pecado. Y es que los jóvenes son abiertos ahora sobre el tema de la educación sexual, sobre el tema de la sexualidad y que suponga eso. Pero los... sus padres, sus abuelos, los viejos, no. Porque el factor muy importante de este país es la religión. Muy religioso. Sí, son... todos son muy religiosos. ¿El catolicismo? No. ¿Son cristianos ortodoxos? Es ortodoxismo. Ok. Ajá. La mayoría. También hay católicos, pero la mayoría son ortodoxos. Sí. Pasando del ortodoxismo rumano y la religión, quiero contarles la primera noticia de un fisiculturista ruso que se casó con su muñeca sexual. Quiero presentarles un video que él hizo de su boda, que fue la semana pasada, donde él se casó realmente y hubo invitados, fiestas, anillo... ¿La semana pasada? ¡No la perdimos, Mari! No nos invitaron a la fiesta. Se casó la semana pasada con ella y quiero que ustedes vean el evento. Él es el hombre, ella es su esposa. Pues bueno, digamos, él puede llevar a fondo su locura, digamos, pero los demás que están auspiciándole a él todo esto... No creo que es algo real. Ajá, ¿no? ¿Crees que es un montaje? O sea, no digo que eso no ha pasado, pero creo que lo hicieron de broma o algo. El señor se casó realmente por la ley, está aprobado, es una relación que él tiene desde hace un año, viaja con ella. Creo que lo volvió como un estilo de vida para hacerse promoción a internet, pero él viaja con ella, tiene paseos, la presenta en sociedad, la lleva a bares, a fiestas y ahora por fin la ley en Rusia le permitió casarse legalmente con ella y es su esposa. ¿Pero puedes casarte con alguien que no tiene certificado de nacimiento o algo? Sí, él duró luchando mucho por eso y en Rusia al final le dieron el derecho de poder casarse porque es lo que él ama. Él llevaba como un año peleando por esto y hasta ahora lo pudo lograr, lo pudo casar con su muñeca. Incluso, la locura de él es tan grande que la operó y le puso los senos más grandes. Como la compró, la operó, la modificó. Le mandó a quitar una costilla. La pregunta es, ¿ustedes se casarían con un juguete sexual? No. Yo creo que llegaría, tal vez, si fuera muy loco a tener una muñeca, pero a casarme con ella, no sé. Porque no creo que me case ni con una persona, entonces. Pero ustedes no sienten que esto va muy ligado a lo que pasa, yo siento que el mundo de las relaciones humanas cada vez es más difícil entablar relaciones con otros y ahí aparecen los muñecos sexuales, los juguetes sexuales, por eso se venden tanto, las aplicaciones, ya conocer a alguien ni siquiera tengo que conocerla por Tinder, por redes sociales, y creo que los juguetes sexuales y todo esto llega a suplir ese problema de comunicación que hay entre los seres humanos. Hay más gente, pero finalmente estamos más solos. Porque la siguiente noticia es un burdel en Madrid de juguetes sexuales. O sea, uno llega y están todas las muñequitas ahí. Están todas las muñequitas, que también se los quiero presentar ahora para que después hablemos un poco sobre él. Don Precio oscila entre los 30 y 40 euros la hora. Acostarse con una muñeca sexual dentro de un prostíbulo. ¿Y las muñecas tienen voz? Sí. ¿En dónde es? ¿En dónde? Madrid. ¿Y va desde 40 euros hasta cuánto? 30 a 40 euros. Interesante, interesante. ¿Tú qué opinas, Anastasia? Mira, es que hay personas, hay personas que tienen algunas fantasías que a otras personas les pueden molestar, dañar. Y creo que esa opción es muy buena para aquellas personas, porque no van a hacer mal a nadie. Hay un señor que también está casado con una muñeca de estas y lo que dice es que él fracasó con muchas mujeres y él siempre quiso complacerlas y con su muñeca sexual él puede regalarle lo que quiera y ponerla y vestirla y tratarla como él quiera. Pues pensando en lo que dice Anastasia, es bueno que en un hipotético caso, en lugar de volverse, digamos, un asesino serial, simplemente tiene su rollo allí con su juguete y vive en su delirio solo, pero sin hacerle mal a nadie. No digo que es algo normal, pero digo que es algo que puede ayudar a algunas personas que tienen algunas fantasías que no pueden ser cumplidas porque van a dañar a alguien, pero con eso no dañan a nadie porque son solo unos juguetes. ¿Qué es lo que dicen muchos de los clientes después en el artículo? Es eso, uno, que los juguetes sexuales no se quejan, no son peligrosos y no tienen problemas de transmisión sexual. Ni riesgo de infarto tienen. Se está volviendo un sitio que le está quitando mucho trabajo a la prostitución. Usted la puede pedir como quiera, usted puede pedir la mona, negra, o sea, usted puede armar la mujer a su manera. ¿Y ustedes irían a un prostíbulo, Anastasia en su caso, con un muñeco sexual? ¿Pagarían por tener sexo con una muñeca? Realmente no, pero no porque no me gustaría, sino porque para mí el sexo no es solo de la acción y del placer, sino de la mentalidad de la persona con la cual la hago. Ok. Me gusta mucho hablar con aquella persona, cosas sobre aquella persona, entenderla mejor. Me gusta mucho la conexión que hay entre dos personas. Qué lindo. Pienso que no podría hacerlo. Después de tu opinión me siento como un animal al decir que yo sí lo haría por simple curiosidad. Vale, sí. Eh, Juan, eres un animal. Pero es que ya he tenido mi experiencia de la curiosidad, ya no necesito más. A ver, pero yo siento que la curiosidad es algo que siempre va en aumento, va acrecentándose. Depende. A ver, es que antes estaba probando con diferentes personas, ¿vale? Y he visto que no es lo mismo hacerlo con varias personas que hacerlo con una persona que te gusta, la amas y, no sé, está aquí para ti. Hay alguna diferencia, no sé cómo explicarlo. Por eso digo que ya no tengo la misma curiosidad que antes porque sé que funciona para mí y que no. Para terminar rápidamente, quiero hacerles una recomendación literaria. Es un cómic japonés que se llama Air Doll. Primero fue un cómic y después se convirtió en una película que cuenta la historia de un hombre que se compró una muñeca inflable. Tiene una relación con ella, la lleva a su casa. Pero cada vez que él sale de su casa y va al trabajo, la muñeca cobra vida. A tal punto que la muñeca sale de la casa, es a tener una vida paralela. Cuando él no está, consigue trabajo en una tienda sexual, empieza a tener relaciones con otros hombres. Y un día, este hombre llega a la tienda donde ella trabaja a comprar. Ahí les dejo la historia para que queden interesados o vean la película y se desarrolla. Es muy, muy interesante. Yo soy muy fanático a los cómics y este cómic realmente es una locura. Está muy bien escrito y la historia de esto, conseguirse de una muñeca sexual que incluso sale, cobra vida y lo engaña con otros hombres. Es escrito de un señor que se llama Joshi Goddard y se lo recomiendo. Air Doll, un cómic súper, súper recomendado para que lo sigan. Y también está la película que la pueden encontrar en internet. Transpuesto a la realidad sería más como una inteligencia artificial, ¿no? Que ya sea capaz de ejercer todas estas acciones. Me pongo a pensar el tema de la infidelidad. También hay un monólogo, una obra de teatro de un venezolano que se llama Bandolirma a la sangre. De un marinero que las mujeres lo han engañado mucho, compra su muñeca sexual, se va en un barco y un día encuentra la muñeca sexual teniendo relaciones con su amigo. Y él en vez de culpar al amigo, la culpa a ella. Como en la vida real. No sé. Hay también una obra, el defecto placebo, donde hay una pareja, el hombre tiene relaciones con una muñeca sexual, tiene una esposa. Y la esposa debe ir al terapeuta con él para entender por qué quiere hacerlo con la muñeca pero no con ella. El defecto placebo. Tiene un buen nombre, sí. Creo que esa es la solución, Juan. Probar con muñecas y no sufrir por mujeres. Voy a intentar. Más mujeres para mí. Ah, eso estuvo perfecto. Pero es que entre ustedes se entienden mejor. Con ese gran comentario de Anastasia, pasamos a nuestra última sección. Gangbang. Un gangbang es algo que realmente no podríamos cumplir hoy metafóricamente. En este caso seríamos más bien un trío, pero bueno, la ciencia es que nosotros te vamos a hacer una serie de preguntas de respuesta sencilla en las que puedes responder sí, no o una palabra, la primera que se te venga a la mente. Comience, Alejandro. Empiezo yo. Por favor. Bien. ¿Juguete sexual favorito? No tengo. ¿Lugar para utilizar un juguete sexual invisible? O sea, que no sea perceptible para los demás. Un restaurante. ¿Última vez que usó un juguete sexual? ¿Tres meses o algo? ¿Juguetes sola o en compañía? Las dos. ¿Usarlo o que lo usen con usted? La segunda. ¿Has puesto el nombre a algún juguete sexual? No. ¿Y si no, qué nombre pondrías? Algo muy rumano. No, es broma, pero es algo. George Sparma Fulch. Oh. ¿Queréis que lo diga en español? Vale. Jorge Rompebocas. Perfecto, perfecto nombre. ¿La mañana o la madrugada para usar un juguete? Ninguna. La tarde, la noche, como tres de la noche. La siguiente es muy cortita. ¿Bolas chinas? ¿Sí o no? No. Y para cerrar, una recomendación para usar los juguetes sexuales. Para los chicos y para las chicas, es mejor probar con otras cosas antes de comprar un juguete sexual. O sea, si queréis hacer el anal, mejor probar con un dedo para ver si os gusta o no, si os duele o no. Mejor empezar con Baby Steps. Baby Steps. Y tenéis cuidado. Si no os gusta, entonces podéis probar con otras cosas. Baby Steps para todo el mundo y si te gusta, inviertes. Claro. Hasta aquí llegó este gang bang. Y hasta aquí llegó nuestro podcast. Sin antes dejar de agradecerle a Anastasia por haber venido. Pues, muchas gracias. Me gustó mucho estar aquí con vosotros. Lo siento por tener un español fatal hoy. Es que es difícil traducir de romano a español rápidamente cuando no entiendes muy bien lo que se habla por culpa del Google Meet. Pero me gustó mucho y sois muy majos. Y soy confortable hablar sobre esos temas con vosotros. A ti por ser tan abierta. Y yo no sé, a mí me parece que habla muy bien español. Yo no tengo ningún problema, entendí todo. No, para nada. Perfecto. Al contrario, disfrutamos de tu acento y de tu extrañeza. Sí, obvio. Yo quisiera pedirte solo una cosa. Véndenos Rumania. Véndenos Bucarest a los que escuchan este podcast. Difícil. Sencillamente, abreviando. Rumania es un lugar muy verde. O sea, tiene una paisajística muy, muy hermosa. Especialmente en las montañas. Muchos castillos, muchas cosas turísticas, plazas, mucha historia y cultura. Hay muchos rituales. Puedes encontrar muchas cosas por parte de religión. O sea, sé que hay muchos ortodoxos, pero también hay supersticiones y rituales que son más parte de la magia. De la brujería que del ortodoxismo. Las mujeres son hermosas. Sí, gracias. Me parecen muy lindas las mujeres de Rumania. Sí, sí, sí. Lo he visto y son muy guapas. ¿Mejor lugar donde la gente cuando venga a Rumania tiene que ir? Sí o sí. Brashoff en las montañas. ¿Delta no? ¿Delta? No me gusta tanto. Es que prefiero lo más antiguo, lo de los castillos o los bosques con las estrellas. ¿Y Drácula existe o no existe? Esa es la pregunta del día. Por supuesto, es mi abuelo. A ver, muéstranos tus colmillos. Pero soy vegetariana, así que no pasa nada. Ah, bueno. Sí, vegetariana. Y sería muy lindo que Anastasia invite la gente a escuchar el podcast, pero en rumano. La gente escuche un poquito el idioma rumano y sería muy lindo. Invite la gente a que nos escuche en rumano. En rumano, vale. Buenas noches, buenas noches. No sé por qué hora escucháis esta cosa, pero os invito a escuchar este podcast junto de Jody y Alejandro. Dos hombres super de trabajo. Un podcast sobre nuestros cuerpos, sobre nosotros y un podcast en el que podamos enseñarles a ser más deschis en frente de nosotros. ¡Vamos! Que los invito a que sea el mejor podcast del mundo y que Juan y Alejandro son muy, muy sexys. ¡Hey, yo, yo! Gracias, gracias amigos. Gracias, Bucarest. Gracias a Anastasia, a mis compañeros. Yo, por este lado, despidiendo este episodio de podcast Juguetes Sexuales. Sigan pegados a esto. A ver qué más nos trae invitadas muy interesantes. Y nosotros acá a romperla. Sigan pegados a Escuela de Hombres, por favor. Gracias. Chau, 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 chau. Escuela de Hombres. Escuela de Hombres.